2011 honda pilot que me ayudante me está ayudando que esta mañana quisimos prenderla y prendía y se apagaba instantáneamente ok como vieron se apaga y se prende digo cuando la prende luego se apaga como si no hubiera gasolina o algo pero lo primero que vamos a checar aquí yo y mi ayudante chiquitín son códigos aquí en el escáner en el escáner me enseñó que todo está limpio que no hay nada nada anormal entonces después decidimos de cheque la batería a ver si la batería tenía estaba bajo x cosa nunca sabe uno y checo que la batería también estaba bien estaba 12 32 y lo aprendimos así el alternador también nada pues tú sabes lo aprende y si daba bien el multímetro entonces batería alternado estaba bien cheque aquí la batería estaba tiene corrosión lo limpie pero pues eso no fue problema pero pues ya que estaba aquí sucia y todo pues de una vez corregí este problema que tiene mucha corrosión mira y como pueden ver la deje bien limpia después de esto entonces dijimos que puede ser entonces fuimos y yo y mi ayudante dijo pues vamos a checar la línea de a ver si sale a ver si llega gasolina da a mejor la bomba la gasolina está mala o no sé y ahí está salió la gasolina todo estaba bien de gasolina después ya se me descargó de tanto o cranqueo que le hice tanto que tuve prendiendo le pasé cables y siguió igual por último ya cuando era bien noche como pueden ver ahorita prendió la la honda pilot la piloto pero al mismo tiempo cuando le estaría cuando le prendía el switch que la arranque que empezó a arrancar le tuve le pise al acelerador varias veces como si fuera de carburador y prendió la la cosa esta la la miren ahí la presione y prendió eso fue lo único que hice se le prendió la luz de che del check engine pero luego se lo borré y ya no volvió será porque le aceleré mucho y trago mucha gasolina no sé el chiste que prendió de volada entonces lo único que hice si les pasa algo así traten también otra vez le hice aquí y como les dije le está diciendo y prendió otra vez como si nada eso fue todo lo que hice entonces si eso les pasa pues hagan lo mismo y pues le crean quién y con bien al mismo tiempo que gracias